No se pierda este Jeep Grand Cherokee 2020. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Sistema antibloqueo de frenos. Huerta levadiza eléctrica. Sistema de navegación. Controles de audio en volante dirección. Asiento de pasajero eléctrico. Entrada sin llave. Control de tracción. Control de estabilidad. Arranque remoto de motor. Bluetooth. Volante de dirección tapizado en cuero. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.